La vida se me quiebra en mil pedazos Cuando tus recuerdos me atormentan la razón Quisiera yo inventarme una mentira Que lo que nos tuvimos no fue amor Que fue una mala broma del destino Y que entregar mi cuerpo y alma fue un error Ay, javiota, ¿me sigues creyendo? Que el amor regresará a su corazón Que sus brazos no se volvieron cadenas Y que es tan solo un especifico de traición Ay, javiota, que una descortura Aprende que en las cosas del amor Lo que un día se tiene, otro se pierde Y los recuerdos se convierten en prisión Aprende que en las cosas del amor Que existes y que estás tal vez con otra Que no te quiere ni de lejos como yo Ay, javiota, que sigues creyendo Que el amor regresará a su corazón Que sus besos no se volvieron cadenas Y que tan solo un especifico de traición Ay, javiota, que una descortura Aprende que en las cosas del amor Cuando pierdes otro ganas y arrebatas Sin importarle ni siquiera tu dolor Ay, javiota, ay, javiota, tú Ay, javiota, ay, javiota, tú Ay, javiota, ay, javiota, tú